Hola amigos de Primera Perú TV, estamos aquí en Piso 1 Teatro, exactamente con la botella borracha y que mejor, está súper divertido y ustedes ya lo conocen, Giga Rosalino, Jesús Oro y Marco Antonio Ñique. Chicos, felicidades. Gracias. ¿De qué trata la botella borracha? La botella borracha trata de Jessica, que tiene este plan de besar a José Luis en la fiesta de reencuentro de promoción y para eso le pide ayuda a su mejor amigo gay. Y todo sale mal porque es una comedia. Y tan mal, amigo, porque te hemos visto. Él sale bien, él sale bien. Feliz mes del orgullo, hermana. ¿Qué trabajo tan sacrificado que tienes? Esta actuación, tú sabes que a mí no me gusta, yo lo detesto. Siempre pasa, ¿no? Que siempre quieres a la estrella. Sí, él quiere siempre, me roba el foco, en todos lados me roba el foco. No es mi culpa, no es mi culpa, la verdad. Sucede. ¿Cómo trabajas con este par de locos? Ah, una... Tú la rendes, no vuelve a trabajar. No, sí, ha sido muy divertido. Como te lo has dado cuenta de la función, también es difícil aguantarse la risa con este par de locos, con cada cosa que haces. Muy chévere, muy chévere, ¿para qué? Para que la diviertan también, para que vengan a verla ahora, para que se diviertan ustedes. Giga, ¿qué tal los ensayos? Ay, hermosos. Cada ensayo diferente, matándonos de risa, probando cosas y creo que cada función también va a ser eso, ¿no? Es un público diferente y es otra energía. Ahora, ¿cómo surgió la historia? ¿Ya venía de una dramaturgia? ¿Fue cosa que ustedes lo planearon? Este es un texto escrito de Esteban Rodríguez. Lo que sí nos han permitido, Fede, con la dirección, es jugar con el público porque es interactiva, todos son parte de la obra, todos son personajes en la obra, a veces hasta deciden qué cosas hacer. Pero es bien lindo, es un texto bien rico, nos permite jugar con un público. Cuando estás en un espacio tan chiquito, tienes que jugar con el público. Si no, no tienes mucho sentido. Un título tan particular. La botella borracha. ¿Quién no ha jugado la botella borracha de chiquito? Ah, ¿quién no ha jugado? Siempre. La sigo jugando, hermano. Un mix. Nada más. Yo solo beso. Nada más. Qué loco, realmente. Entonces, el público, ¿por qué tiene que ver esta obra? Tienen que verla porque, uno, se van a divertir un montón. Dos, se van a divertir un montón. Y tres, se van a divertir un montón. Exactamente. Y cuatro, empezamos el mes del orgullo y qué mejor opción que venir a ver una obra que celebra la diversidad de una manera tan bonita. Así es. Por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Los invitamos a todos. Estamos de jueves a sábado. Hay cuatro horarios. Y las entradas las pueden comprar en Boletería de Piso 1 o también en... Join us. ¿Algo más para contar? Venga, venga, que estamos todo junio. Venga. Esperamos. Ya saben, amigos de Premium Perú TV. Estamos aquí invitados con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Más chau! ¡Chau! 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 ¡Gracias!